de Job y voy a leer apenas como cuatro versículos para orientar lo que vamos a hacer en esta noche en el en el versículo uno dice hubo en tierra de Huz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mar el versículo siete dice y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y andar por ella verse siete dice the Lord said to Satan ¿dónde has venido? Satan answered the Lord from roaming throughout the earth going back and forth y Jehová y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal la primera cosa que yo quiero resaltar aquí es que la Biblia sí enfatiza que Job era un hombre recto estas palabras salen de la boca de Dios y qué bonito cuando Dios mismo puede decir algo de alguien y la otra cosa es que Satanás sí se presenta a la presencia de Dios en parte porque Satanás todavía está sometido a la autoridad de Dios él no es omnisabiente no lo sabe todo él no sabe que Dios sabe lo que él sabe y Dios sabía lo que Satanás tenía en mente porque Dios lo sabe todo entonces Dios pone una vez al grano y le dice no has considerado a mi siervo Job y otra vez Dios repite las cualidades espirituales de Job y la pregunta que Dios le hace al diablo es ¿no has considerado un hombre de esa calidad? y si leemos el contexto nos damos cuenta que Satanás no considera a nadie no respeta niños no respeta niños adultos líderes y ministros nadie es la excepción para el diablo por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5 8 dice sed sobrios es una palabra muy difícil ¿cierto? es una palabra de Pedro 5 8 sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león ocurriente anda alrededor buscando a quien devorar nos damos cuenta por los dos pasajes la limitación aún geográfica y cognoscitiva que el diablo tiene él es territorial él tiene que andar rondiendo para buscar chance oportunidad él está activo está trabajando y en el caso de Job cuando Dios le pregunta ¿de dónde vienes? él dice de rodear la tierra y andar por ella Satan is active and he is working and when God asks him where have you been he says I've been roaming the earth and going around on it y esta es la imagen que yo tengo aquí this is the image that I get da la vuelta he goes around the earth porque no puede estar en todas partes tiene limitaciones de espacio tiene limitaciones de espacio he has limitaciones of space y tiempo and time por eso tiene que estar activo and that's why he needs to be active aterriza en un lugar he lands in one place rodea ese lugar he surrounds that place busca oportunidades he looks for opportunities y si se le da el chance de la oportunidad el ataca como una serpiente y se lo sigue invitando por nuestra conducta pecaminosa el llega a ser un huésper invitado en ese lugar ya se identifica con el lugar con el espacio y se queda allí y hace de ese lugar su casa y todos los que entran llegan a ser de alguna manera afectados por la opresión de él y por eso a veces entramos a ciertos lugares y decimos siento algo aquí como hemos entrado a casas a veces y sentimos esa opresión del enemigo hoy vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a orar y nosotros sabemos como hacer guerra espiritual en el nombre del Señor 1 Corintios 15 57 dice voy a terminar 1 Corintios 15 47 57 57 más gracias sean dadas a Dios 1 Corintios 15 dice 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo pero gracias sea a Dios Él nos da la victoria por nuestro Señor Jesús Cristo ahí está la clave es el Señor Jesucristo es la autoridad de Él y podemos hacer uso de esa autoridad por nuestro testimonio nuestra relación con Él y el poder del Espíritu Santo está disponible así que esta noche vamos a ir en el nombre de Jesucristo respaldado por nuestro testimonio y con el poder del Espíritu Santo y no tenemos que tener ningún temor ningún miedo vamos a reprender en el nombre del Señor y vamos a reclamar la comunidad para Cristo que Dios empiece a hacer algo en esta comunidad entre los ángulos entre los hispanos o cualquier otra raza y vamos a orar que Dios nos dé en esta noche no olvides gracia ante los demás algo que quizás nunca lo hemos tenido antes pero que cuando la gente nos vea sienta interés en preguntarnos quienes somos donde vamos que Dios nos ayude a tener esos encuentros con las personas que no conocen y personas que no conocen a Jesucristo bueno vamos a ir de esa manera entonces esta noche no tengo un plan específico pero el pastor David está aquí